Mi Dios omnipotente, vengo a traerte en este día mi agradecimiento y mi fe primeramente. También mis anhelos y mis sueños, mis necesidades y mis deseos. En este día que comienza, toca a mi familia con tu amor. Señor, trae claridad a los problemas que hoy enfrentamos. Ayúdanos a derrotar las armas del enemigo que quieren arrastrarnos a las tinieblas. En nuestros momentos de debilidad, te lo ruego, Señor mío, llénanos de tus fuerzas. Danos una alegría infinita que borre la tristeza que atacó por la noche nuestras vidas. Toca nuestros corazones con tu amor poderoso, que es capaz de perdonar, de liberar y de transformar. Ese dulce amor que rompe prisiones, elimina todos los miedos y da sentido y propósito a nuestras vidas. Esta mañana vengo a ti y hago de esta oración un momento hermoso de comunión contigo. Gracias, Señor, por tu grandeza, por estar pendiente en mi vida en todo momento y por permitirme despertar y vivir junto a las personas que amo. Señor, te agradezco por la salud, te agradezco por la comida que pusiste en nuestra mesa una vez más. También te pido, Señor, tu alimento espiritual, el que me satisface sobre todos los demás, que me llena de una fe y seguridad, de una felicidad tan real. Alimentame, Señor, esta mañana, derramando sobre mi vida tu infinita fuente de sabiduría, para que pueda en cada momento del día actuar, pensar y tomar acciones de la manera más sabia. Pero no quiero actuar más por mis impulsos, ni por mis sentimientos. Quiero actuar según tu voluntad, Señor. Por eso te pido estas cosas este día y confío en que me responderás y me seguirás proveyendo para toda necesidad física, emocional, familiar y espiritual. Te pido de nuevo, Dios del Cielo, dame paz, alegría y muchos deseos de seguir viviendo. Muchas gracias, Señor, por escucharme y ayudarme cada vez que me arrodillo ante tu presencia, en el silencio de mi habitación, abriendo ante ti mi corazón para que me llenes de tu amor. Amén.